Nuestras miradas se juntaron y la noche está pa' bailar Y a mi cuerpo pide un bye, dale, ven, echa pa' acá Yo sé que tú quieres lo mismo, en la cara se te ve Pero si no bailas conmigo puede que no se te vea Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá Te gusta así, 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 así Pasito a pasito, bailemos un ratito Lo que tú me pides, te lo voy a dar Un ratito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Un par de copas de tequila que me ponen bien actida Lo que hagamos esta noche se olvida, dejemos que el alcohol decida Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Y yo lo muevo poquito a poquito Y yo lo muevo poquito a poquito Te gusta así, 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 así Pasito a pasito, bailemos un ratito Lo que tú me pides, te lo voy a dar Un ratito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Baila Así Yo lo muevo poquito a poquito Mueve la colita Yo lo muevo poquito a poquito